El ballet clásico del Estado de México se presentó en el segundo día de actividades en el nuevo Teatro Juárez de Zitácuaro, Michoacán, ante un público que llenó el recinto y donde 14 bailarines en escena mostraron un programa dedicado a España en el que se incluyeron fragmentos de la obra Carmen de George Bisset, así como el tercer acto de Don Quijote de la autoría de Ludwin Minkus. Esto es parte del compromiso que se realizó por parte de las autoridades municipales durante el acto inaugural de ese teatro para fomentar la cultura en sus diversas expresiones al impulsar a los talentos locales y buscando llevar espectáculos de alta calidad para que los ciudadanos puedan disfrutarlos sin tener que trasladarse a otras ciudades. Ante un público compuesto por decenas de familias completas que aplaudieron cada uno de los actos realizados por el ballet clásico del Estado de México dependiente del Instituto Mexiquense de Cultura, mismo que fue fundado en el año 2007 y actualmente es dirigido por las profesoras Dilsa Bustavat, representante de la Escuela Cubana de Ballet, e Ianna Hueraskina, surgida del ballet Bolshoi. Cabe mencionar que el programa completo de presentaciones estuvo comprendido por Majísimo, con la música de Jules Mazenet y coreografía basada en la obra original, fragmentos de Carmen, música de George Bisset, Don Quijote Paz de Deux, tercer acto, música de Ludwin Minkus, basado en la obra literaria de Miguel Cervantes Saavedra y Paquita Grand Paz del mismo Ludwin Minkus.